Bueno, primero daros las gracias por atender al medio, por las prisas y de última hora como siempre, pero de todas formas es nuestra obligación y de nuevo gracias por ayudar a un grupo y a una revista. En un principio queremos enfocar la entrevista a nivel de vosotros como persona o como grupo, más que como promoción, porque promoción ya tenemos, queremos veros un poco en sí, grupo, preguntas que a la gente le gusta de saberlo, quizás nunca os han dicho que nosotros más o menos. En un principio empezaremos por la base, ¿no? ¿Cómo nació el grupo y cómo nació el nombre? Porque la obra de Van Gogh, ¿quién se anima? No, Mario. Bueno, pues bueno, el grupo comienza como creemos que muchos grupos a nivel local en muchas ciudades y pueblos de España, ¿no? Pues con incidencias en afinidades musicales y con inquietudes musicales y con ganas sobre todo de divertirse y de cuando lo queríamos pasar bien. Y encontramos pues en un local de ensayo con unos instrumentos nuestro hobby, ¿no? Y nada, y empezamos a hacer unas versiones y de repente nos dimos cuenta pues que salían canciones, empezamos a componer canciones y hasta que grabamos el primer disco, mandamos una maquita a Sony, sobre ese interés o grabamos nuestro primer disco, que fue de maravilla, o lo demás, pues más o menos ya se sabe, ¿no? Pero sí es importante destacar que nuestra única meta era divertirnos, pasarlo bien, como muchos grupos de amigos que teníamos que juntado para formularlos. Y el nombre, pues bueno, porque necesitábamos un nombre, ¿no? Como todos los grupos, pues necesitan llamarse de alguna manera y estuvimos dando muchas vueltas y al final nos surgió la oreja de valor y se quedó así. No, lo decíamos porque es muy peculiar, ¿no? De tantos nombres como pueden surgir, pues en sí... No hay detrás ninguna historia más que la búsqueda de cómo hacen todos los grupos de que tenemos. Y como grupo, ¿cómo le escribirías? Bueno, ante todo, bueno, no sé, ¿no? De todos los importantes, pues bueno, como todo Pablo ha surgido realmente de... ¿Se está en la mente? 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 Claro, pues ahí está. Hayas, hay... Y, pues, como ha dicho Pablo, esto ha surgido porque realmente, bueno, se han aburrido con inquietudes musicales, y pues se formó el grupo y se han formado todas las que se han liado. La verdad, porque esto realmente es el origen y la base fundamental sigue siendo pues la amistad y la buena conexión entre nosotros, ¿no? Y luego todo esto se lleva, se crea, o sea, hace que hagamos la música todo y todo eso se transmita, el buen rollo y todo eso porque al final todo se transmite y la base fundamental de lo que pasa y el cariño ¿y el éxito de la oreja? si tuvieses que decir yo creo que está claro que descartando sobre todo aspectos estéticos de los componentes de la amallísima pues yo creo que queda claro que lo que ha parecido que ha acabado a la gente es las canciones es decir, no es un grupo donde hay virtuosos de no sé, de algún instrumento concreto, sino que es un grupo más que es más compósito de un grupo, sobre todo la escribe y las canciones, no sé y probablemente a parte de la interpretación de la personalidad y el grupo que amaya, obviamente yo creo que sobre todo el triunfo ha sido las canciones y no sé un planteamiento o estándar sin complejos y no sé pues bueno yo lo acercaría con la gente porque el hecho de tener muy claro que esto, pues bueno pues ahí abundando una vez más que somos amigos que nos ha, pues me hemos tirado la suerte que hemos, un fuego hace que nuestro hobby sea nuestra profesión como es el día de hoy etcétera pues yo creo que toda esa naturalidad y el hecho de de vivir así tan, en el sentido tan tranquilamente pues ha podido llegar a la gente pero como yo creo que el gran tipo de por fin de todos son las canciones no es que le cantáis al amor le cantáis al tejamor entonces son dos temas en sí que suelen tener bastante acogida y muy buena acogida entre aparte de no hablo es difícil encontrar tener algún grupo contente o alguien que haga canciones que no hable en general todo tipo de música todo tipo de no, pero eso lo digo es como el es lo más romántico el sentido estricto de la palabra romántico es muy es como lo más intenso y nos pasa a todos y es lo que se vive efectivamente yo creo que desde el link Martín hasta el link de Guardian yo creo que se ha hablado o a ritmo latino sabroso o a ritmo de una de una de una de una de una de una se ha hablado de que nos gusta alguien además de lo que es es que muchas veces las canciones tienen un aspecto externo de eso de canción de amor pero pero en una segunda lectura se puede encontrar que se hablan de muchas más cosas y al final yo creo que es algo como diría, es una postura muy valiente hablar exclusivamente de las relaciones entre las personas es muy fácil hacer política hablando de las canciones o lanzar mensajes y programas es mucho más comprometido a nuestro entender la postura de hablar de lo que nos afecta absolutamente a todos, independientemente de altura, sexo, color, raza, equipa si estés, a todos nos pasa lo mismo al final es normal de toda vuestra discografía son los tres bueno, hay muchos pero son copias pero es toda vuestra discografía ¿qué hacen o qué dirías de cada uno de los discos? es muy complicado son canciones cada una con su historia y con su momento yo creo que es difícil quedarnos con una cada uno nos cuesta mucho yo creo que es mejor la gente que elija su día aparte es que somos un criterio yo puedo tener la mía otro puede tener la suya y aparte que nos cuesta es que no es típica pregunta que claro para cinco personas es complicado coincidir no, claro pero en muchas ocasiones pues en el primer disco que se hizo pues es el que más pues puede ser el primero el que nos lanzó el que pues es el que más sentimentalmente no hombre, los discos son un poco como fotos musicales comparando la esperada de cada época o sea pues el primer disco viene recogida las poscanciones que hemos hecho casi hasta que 19 o 20 años que nos evoca un sabor de una época de no sé te recuerda a todo imágenes del estudio de la época yo que sé de los amigos de entonces entonces no es una canción es el disco es incluso el tipo de eso mismo entonces claro elegir de ahí una es que es bueno claro porque claro nosotros hemos decidido que igual de un disco de doce canciones se han escrito veinticinco y ya se han elegido menos que la mitad entonces elegir cada una se ha elegido por algo entonces si decimos bueno esta tardaríamos dos o tres segundos en decir no 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 espera espera gorra igual está porque y ha sido la mayoría más cumplido por cinco o sea que somos las cinco personas menos indicadas probablemente en este planeta para los poderes dar preguntas pues eso preguntaría de otra manera ¿cuál creéis que le gusta más al público? a mí porque siempre veréis por decir un ejemplo en pues un concierto de Marceo o quizá vayas un concierto de de los Quijanos o de cualquier otro grupo y siempre hay una canción que la ha marcado ¿no? la marcatilidad entonces siempre la están pidiendo primero que primero que es curioso pero es verdad que la gente nuestro público uno te viene a decir que su canción preferida es una y el otro te viene a decir que su canción preferida es la otra y así ocurren muchas canciones eso es una cosa que ocurre bastante y luego nuestros discos no han tenido muchos singles el primero tuvo siete singles el segundo también tuvo siete u ocho singles y este va de camino entonces todas las canciones que son singles en la radio al final son las que la gente conoce pero es que ya son muchas no hay una o sea no hay no sé como decirte no hay una como no sé yo creo que también es verdad ¿no? lo que dices como de la gente por ejemplo ahora imagínate por la flaca aunque haya habido muchísimas canciones que han sido cines y que hayan gustado muchísimo Jale del Palo pero la flaca es un problema y es que nosotros creo que no tenemos esa canción y me la acaban de pasar ¿hacéis la música que os gustaría oír? sí, claro sí, es una mezcla yo creo además yo creo que la respuesta es sí pero además yo creo que te quiero explicaciones el 20% que le añade cada uno de personalidad y de manera de tocar y de todo en ese 20% de cada uno cada uno pone la canción que quisiera oír que no es la misma en el caso de Pablo la maya de dicha blog la mía yo creo que cada uno en su 20% pone lo que quiere oír entonces no sea un retal una especie de alien con el 20% de cada uno entonces queda una música que queda una especie de mezcla de todas esas cinco voluntades y queda una cosa como muy muy poco dura y como muy pues que desmitir a los que van formando el sentido de la razón ¿qué les diríais a aquellos que os cachan de comerciales? es que somos comerciales no están diciendo ninguna mentira es que sí pero es que hay que hacer ahí una distinción no, claro lo que yo digo es componemos para vender con la intención de no es el caso mira nosotros el 90% de las canciones igual 70% de las canciones que aparecen en Dillians o en el primer disco estaban hechas antes de saber ni siquiera si íbamos a grabar un disco jamás en la vida o sea las habíamos hecho para probarles en los enciertos en bares en San Sebastián para 30-40 amigos que venían por compromiso y las veníamos por 500 de las antiguas pesetas en un bar las copiábamos en casa o sea y jamás habíamos tenido ni ideas profesionales de esto ni ganar un solo duro ni nada así como mucho que nos lavaban la basurina del forfista de Aritz y llevamos los amplios aquello era así y jamás habíamos tenido y esas mismas canciones luego efectivamente han sido una realidad comercial como decía vaya han vendido 800.000 copias de las canciones ¿es comercial? sí pero no han nacido para ser comerciales hombre Stockhouse que es probablemente verdaderamente árido o sea que es escuchar música de cafónica al principio del siglo XX es de verdad que es un acto probablemente bastante más duro que el alpinismo se llama sobre todo sin escojo es equiparable a eso es una cosa durísima y la verdad que ha vendido miles de copias en todos los entendidos del mundo pero canchar a Stockhouse en el comercial me parece no creo que sea tan fácil no creo que sea tan fácil componer para vender se les presupone una capacidad a la delante eso es un halago todo el mundo lo haría porque si esto realmente es una fórmula que bueno y esto la componer para vender pues realmente sería maravilloso porque pero todo el mundo o sea entonces los que dicen no saben qué tipo de canciones porque no es tan fácil todo el mundo lo haría todo vendería estoy hablando de grandes cantidades no estoy hablando de en el cincón también en el disco entonces no entiendo o sea no es tan fácil o sea quiero decir si lo hiciera bueno así tendríamos desde luego nuestro mérito también no ya pero lo decimos porque bueno lo podemos ver que hay receta de canción que se va a vender yo de verdad es claro pues no porque el problema es que al año la cantidad de recetas de canciones que se hagan vender que lanzan todas las compañías la inmensa mayoría y no se vende nada efectivamente yo de todas maneras digo aquí públicamente creo que todos y además probablemente nosotros también yo creo que el día que probablemente la verdad dentro de unos años que decimos que sean muchísimos pues ya ya nos gustaremos o la gente sabrá que saben los otros yo de verdad que antes de trabajar en una oficina ocho horas de verdad que escribo canciones de mierda perdón vamos si de verdad hay una fórmula o sea me tengo clarísimo no me importa en ese sentido prostituirme como dice la gente que después todo dramatiza no tenía ningún inconveniente en decir como lo único al que me acusa le pediría la fórmula ¿no? pero yo te diría yo tengo muy claro que no tengo ningún tipo de inconveniente en hacer esa máquina de éxitos y de dinero a cambio de estarme ocho horas y a las prostitillas y lo que hay fórmulas también tipo de cosas se acaban de ver en la tele en un cuarteto en un conocido programa o sea que han salido por un tiempo pero esto le tiene que hacer como el verano para vender o sea claro claramente que es espantosa hasta cuando uno quiere hacerlo lo tiene que hacer bien no es el caso obviamente no es el caso porque no vamos a hacer una serie de cosas pero realmente disfrutamos con lo que hacemos y lo menos justo bueno yo creo que también ha quedado claro también por eso la pregunta de hacer la música que os gusta hacer claro sí 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 bueno está el fenómeno ote está el fenómeno que de repente hace eso hace eso yo creo que es la gente la gente que hace música para que venga yo creo que es gente que lo hace por encargo que le encarga una canción la hace y ni siquiera la interpreta que se toma todo lo que es una gira porque siempre hay que ser insoportable es decir, hacer algo que no te gusta y estar constantemente a las 24 horas del día haciendo eso haciendo un concierto hablando de esto y tal tiene que ser absolutamente insoportable creo que es gente que lo hace por encargo realmente aparte yo creo que ya para sacar realmente yendo a la esencia de lo que es el grupo hemos aprendido a tocar a componer a convivir juntos pero nosotros no nos ha enseñado nadie o sea, ninguno somos grandes profesionales para saber lo que es comercial o no es comercial y lo sabíamos cuando grabamos de otras marquitas ni ahora no entonces yendo a esa esencia de que hacemos lo que sabemos entre los cinco y que hemos ido creciendo y que hemos tenido entre los cinco yo creo que ahí te queda todo dicho ojo, pero la chapa de los cinco es un poco raro vosotros sois, bueno, relativamente jóvenes cada vez menos, eh bueno, pero pero venimos sois jóvenes y la fama en sí es dura de llevar la verdad es que no suele ser duro de lo contrario o sea, por duro que es que no o sea, la verdad es que sí o sea, lo, lo, lo no, te quiero decir o sea, querer ser una estrella del pop y con la dígitos y todo no, realmente eso es lo duro pero no, pero si no, si no yo no tengo el problema de que me persiguen a mí yo juego a la calle y voy tranquilo nada, decía esto era una cosa es un poco raro realmente eso o sea, que desde una persona anónima que nadie te conoce por la calle y eres uno más a de repente ir por la calle y que la gente te conozca que yo te quiero saber de ti que ese tipo de cosas depende de la personalidad de cada uno pues es, es, es es ser libre o sea, hay gente que le gusta eso hay gente que le gusta y hay gente que no oye o sea, no lleva tan bien pero nosotros estamos llevando o sea, con toda la normalidad posible dentro de lo posible o sea, estamos dando la, la diversión a las cosas y la diversión que tienen o sea, esto es lo que es y punto o sea, no hay ni más ni menos y entonces llevarlo con toda la naturalidad del mundo pero bueno a veces uno va al súper con pintas voy a decir porque vas con pintas no puedes estar todo el día perfecto y bueno pues uno va al súper y quiere ser uno más no puedes porque siempre se va a girar en la mirada pero la gente siempre es muy respetuosa nosotros es muy respetuosa si se pagan y si es 720 pero tienen mucho respeto yo creo que también porque porque ven que hacemos lo que hacemos y hacemos música y lo que queremos que sea popular y conocidos son nuestras canciones y no nosotros yo creo que eso cuando no pasas esa frontera y te dedicas a hacer lo que haces y no haces nada más eso enseguida la gente lo capta y mantiene el respeto tocamos en la sigla el 19 de marzo y fue la verdad que increíble porque fue un concierto esto es para recordar había mucha gente española había mucha gente francesa también yo creo que genera el público tanto en España en Estados Unidos en Sudamérica en Francia la gente cuando va a un concierto va a pasárselo bien va con las canciones se van en las canciones y va a cantar va a pasárselo bien entonces la gente cuando va a pasárselo bien en general hace lo mismo entonces en ese sentido no hay no hay diferencias la gente de alguna forma se comporta de alguna manera no lo voy a contar sencillamente porque hay veces que haces una gira por Estados Unidos cantantes flamencos conocidos que luego al estar hablando con ellos después de una entrevista personalmente nos ha sorprendido la acogida que ha podido tener por ejemplo un grupo flamenco en Estados Unidos que no que en sí no vale si es un estilo musical y ver a gente llorando no entendía ni papa de lo que estaba diciendo pero le llegaba el sentimiento y decía pues claro una cultura totalmente distinta a la española pues me ha sorprendido mucho entonces claro él decía yo pensaba que iba a ir a otro país y la gente me iba a acoger de una forma totalmente diferente me iba a mirar un poco extraño y luego me he dado cuenta que la acogida que he tenido en países con una cultura tan diferente como la española pues ha sido tanto igual o o incluso mayor entonces más que menos nuestra música es un poco más nacional sí más popa y no es algo tan concreto pues yo creo que sería la gente que lo entiende y por eso el comportamiento de la gente en la mayoría de los sitios es muy parecido de hecho nuestra música no es latina a pesar de la compañía que me encantaría que por tanto las cuestiones de marketing y por aquí de la moda pero realmente nuestra música no es latina la música no se joda de alguna manera pero canada en español a nivel personal como habéis cambiado con respecto a la oreja en sus inicios yo creo que sería un poco no más o menos cada uno yo creo que más que nada más que como más que como la oreja y hemos crecido como personas obviamente empezamos todos 20 años en esto y tenemos 27 horas entonces ha pasado mucho tiempo y entonces vamos creciendo como personas y juntos eso también es verdad porque estamos juntos todo el día entonces bueno pero vamos madurando como poco pero como personas es que no maduramos como la oreja yo no maduro como soy yo cuando de repente digo siento que maduro como maya de la oreja no o sea porque para mí maya de la oreja no existe para mí existe amaya pero no es que sea de la oreja y así todo el 99% de las diferencias que hay desde que teníamos 18 años hasta ahora que nos ha pasado todo esto en la vida el 99% de las diferencias se hubieran dado exactamente igual aunque sí que es verdad que estamos cada día en aviones en la carretera en hoteles incluso en países diferentes o sea que la logística de la vida es tremenda y estás cada día en un sitio y el éxito realmente es abrumador y tal creo en lo esencial en lo que yo de cada uno más íntimo al margen de cuestiones más superficiales yo creo que lo fundamental es el impacto que esperamos a nivel musical a nivel de disco tenéis previsto lanzar en el próximo probablemente el año que viene este año en finales empezaremos a componer probablemente y para finales del año que viene pues en principio está previsto que se haga un disco pero esto nunca se puede se puede concretar porque bueno por ejemplo el disco antes de este lo que te contemplas hacía en la 2.10 va a salir en septiembre y no puede ser porque no considerábamos que no estaba el disco hecho para nosotros pero considerábamos que faltaban las acciones para el disco y no estábamos seguros de hacer este disco y fue duro decir a la compañía que todo el mega lanzamiento lo habíamos preparado que claro es que vamos al año que viene y salía en una fecha que es mucho menos comercial que en septiembre que es cuando sale todo el mundo de cara a navidad porque nosotros salimos en abril o sea ya el tercer disco con todo el resto pero es que fíjate para que se vea es lo importante de dar absolutamente toda la importancia de las canciones al disco entonces en principio el año que viene lo sacamos y lo más importante es que de abril entregamos pero en principio puede que salga en otro abril no nos podéis adelantar normalmente es lo último que se le pone al disco no hay ni canciones entonces ya prácticamente para terminar porque el tiempo nos coge quizá duréis mucho quizá no quizá a los 50 sigáis tocando quizá no esperemos que no hay muchos grupos que sí que con 50 están tocando sí creo que se han tocado este ritmo de vida que nos recuerda hasta los segundos años es muy difícil de llevar ¿cómo creéis que la gente recuerda al grupo en sí una vez ya detéis terminado pues como yo creo yo creo que sí tenemos claro que no hemos inventado en el fondo nada ni tampoco nunca había sido la pretensión y la verdad que haber pasado como fue un grupo importante en la música popular de España no popular no popular de música comercial incluso de los paredes principales un grupo mítico como los que nosotros recordamos de los 80 como fue Mecano por ejemplo algo así que algún día en el 2035 saquen un recopilatorio de música de principios de milenio cosas así que seamos una canción importante del CD o lo que quiera Dios que sea el soporte igual es un líquido o algo así la gota es líquido pues eso eso yo creo que es lo más es lo más importante haber sabido entretener a la gente y a ver que la gente se haya divertido con sus canciones que haya cantado se lo haya puesto bien y que les recuerde una época como no se puede dar pues bueno esto ha sido todo muchas gracias muchas gracias a vosotros por habernos atendido y bueno que tengo que conocer gracias